Por favor. Mejor que lo pierda el cerebro, por favor. No, no, no. No me permiso de operarme la mano. No, por favor. Gracias, mi amor. No, mi amor, ¿para qué quieres operarte la nariz? Tu nariz está muy bonita, está muy bien. Por favor. Mejor que lo pierda el cerebro, por favor. No, bueno, ya. No molestes a tu hermana. Amor, pero sí, deja que tu hija se opere la nariz. Es solamente un cariñito que se está dando. Además es necesaria, tiene desviado el tabique. No respira bien. Ay, hija, dieran lo que quieran. Pero no creo que mi nieta deba hacerse esa operación. Ay, si ella se va a operar la nariz, déjenme operarme estas orejas que están gigantes. De las orejas que voy a agarrar yo, para que no les diga tus parates. Mamá, yo sí estoy de acuerdo en que se opere la nariz. Es por su salud. ¿Ya se me da? Sí. Ándale, papi gringo, por favor. No, no, no. A los 17 años todavía eres muy joven para andarse operando, por favor. Pero se trata de su salud, no es vanidad. Es también algo que ella necesita para que respire. Ah, sí. A gusto, bien, libre. Y a ver si le llega el oxígeno a la maceta. Cállate, pilón. No me estás ayudando, mi nieto. A ver, está bien, está bien. Que mi amorcito se opere la nariz. Yo quiero verte en esta mija. Ya, ya, ya. No, gracias, papi. Mi amor, es el mejor. Ay. Gracias por convencer a mi papá de que me dejara operarme la nariz. Ay, amor. Pues yo te entiendo como mujer. Es la vanidad femenina. Además, uno siempre debe de verse bien. Sí, ma. Por eso me gusta ponerme mis cremas para eliminar las odiosas patas de gallo. No, pero no tienes patas de gallo. A tu edad no. Eso déjamelo a mí. Pero sí debes cuidarte, hacer ejercicio, cuidar tu alimentación. Sí, mami. Qué horror estar gorda. Todavía me acuerdo cuando iba en la primaria y ya estaba gordita. No, no estabas tan gorda. Ay, creo que si todos me hacían burla. Pero eso no va a volver a pasar, porque yo siempre voy a lucir perfecta. Y vi en internet que con carbón activado, se te blanquean los dientes. Increíble. Es un remedio súper efectivo. ¿Con que no se te caigan? Sí, obvio no. Ya ves que la sábila me funcionó perfecto para el cabello. Pues mira nada más este pelazo que me cargo. Ay. Yo como buena cosmetóloga, pues obvio, tengo que salirme todos los tips de belleza. Claro que no. Eso no es cierto. La última vez que me dijiste que le pusiera carbonato al shampoo, ya se me estaba cayendo el cabello. Ay, ya supéralo. O sea, eso fue un error de cálculo. Pero bueno ya, ¿qué es eso que tienes que contarme? Ah, pues que voy a lucir rostro nuevo. Porque mi papá aceptó que me operara la nariz. Ay, qué bueno, amiga. Porque la neta en la que tienes, pues sí te afeo un poquito, ¿eh? Ay, ya sé. Pero siempre tengo que andar buscando mi ángulo para las selfies. Bueno, yo cuando me operé la nariz, uff, no. No sabes, o sea, me cambió la vida. Ya verás cómo te va a cambiar la tuya. Ya ves que para ser parte del equipo de Borrisas tenemos que lucir perfectas. Hola, princesa. Hola. ¿Qué hacen? Pues nada. Le estaba contando a Magui que mi papá aceptó que me operara la nariz. Oye, qué buena onda. Te vas a ver guapísima. Ya sé, hoy voy a mi valoración. Oye, ¿y no te podrán operar, no sé, las... ¿Los glúteos? Oye. Te miras guapísima. ¿Qué tiene? Tienes que ir a la escuela, Ariana. Ya perdiste muchas clases. No, abuelo. Ya te dije que no quiero salir. No quiero que nadie me vea así de hinchada. ¡Qué horror! ¿Eh? ¿Qué pasó? Mami, por favor dile a mi abuela que no voy a ir a la escuela hasta que mi nariz... Además, el doctor dijo que debo tener reposo absoluto. Pues así es, mamá. Debe de estar en reposo. ¿Qué tal que le hace daño salir? No, mejor que se quede a descansar. No hay prisa. Pero yo no veo por qué tenga que perder las clases. Si solo va a estar sentada en su banca. Tú solo la alcahueteas. Mira, ¿te dejó la nariz de boxeador? Ya. A ver, yo no alcahueteo a nadie. Solamente soy comprensiva con mi hija, mira. Y tú ya, ándale. En lugar de estar en metiche, ve, mete las cosas para el entrenamiento de patinar. Como sea. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Yo solo quiero que no pierda clases. Voy a ayudarle a meter sus cosas. Por favor. A ver, ya no le hagas caso a tu abuela. Mira, a ver, descansa. Chala. ¿No tienes frío? Sí, un poquito. Ey, ey, ey. ¿A dónde llevas mi maquillaje? Ay, pues, ¿cómo que a dónde? Me lo voy a poner yo. Tú ya no lo ocupas. Ay, paciencia, paciencia. Tu hermana también es una vanidosa, ¿eh? Igual o peor que... Te veo el rato. Hola. Wow, te ves guapísima. Ah, wow, me duele, menso. ¿Te gusta como luzco? Me encanta, te ves preciosa. Amiga. Qué bueno que ya se ha regreso. Ay, gracias. Te amamos mucho. Ya sé, ¿a poco no quedé guapísima? Súper más guapa de lo que ya estabas. Ajá, gracias. Ahora sí podrás ir con las porritas, sabes que todos están bien mamis. ¿Y yo qué, eh? Yo también, ¿eh? Vamos, equipo, vamos a ganar. Y con ustedes vamos a triunfar. Vamos, equipo, vamos a ganar. Y con ustedes vamos a triunfar. ¡Uuuh! Muy bien, chicas, vamos a estirar. Gaby, ¿cuándo podríamos hacer una audición para entrar al equipo? ¿Creen que tienen lo necesario para entrar al equipo? Sí, por supuesto, yo tomo clases de baile y tengo excelente coordinación. Igual yo. Sí, pero como saben, el equipo de porristas es un grupo de élite. Aquí no entra cualquiera. ¿Qué perro nos pones? Mira, nada más la percha que nos cargamos. Mmm, sí, son lindas. Pero, ¿ya te viste las chaparreras que tienes? Y tú, te hacen falta glúteos y bubis. Yo no tengo chaparreras. Sí, sí las tienes. Y aquí, si quieren entrar, tienen que tener cuerpos de encanto. Vamos, chicas. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues eso fue todo, niñas. Si se tienen que dar un rato más, lo pueden hacer, ¿vale? Las veo mañana. Gracias. Gracias. Uf, ahora sí me cansé horrible. Ya sé, amiga, pero todo sea por la belleza y por eliminar estas asquerotas chaparreras. Qué horror. Y aunque siempre hacemos ejercicio, yo creo que ya es tiempo de que nos demos una ayudadita, ¿no crees? ¿A qué te refieres? Vamos a operarnos. Le voy a hacer a mi mamá que me lleve a una clínica para que me inyecten las pompas. No sé. Tendría que convencer a mi mamá. Y la tengo que agarrar sola porque luego mi abuela se avienta unos choros. Como yo estas chaparreras. No le pon los brazos, no estaría, amor. Nunca voy a dejar que me salgan patas de gallo. Hija, aquí está tu ropa, ¿eh? Mira, te la voy a poner acá en el clóset. Me gusta que te cuides. Una siempre se tiene que consentir. ¿Sabes qué? Que tengo que aceptar que tú eres lo que yo en mi adolescencia no pude ser. Precisamente de eso te quiero hablar. Porque tú sabes que he querido siempre entrar al libro de las burristas. ¿Ya te has aceptado? No. Y no me van a aceptar mientras tenga estas odiosas chaparreras. ¿Y cuáles chaparreras? Si tú estás perfecta. Además haces ejercicio, así que... Mamá, tú lo dices porque me quieres. Pero mírame, soy cadirona y esto me hace sentir muy mal. Por favor, ayúdame. Ay, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué yo te lasquijiteo? ¿Qué hago? Ayúdame para convencer a mi papá a que me haga un alipo en las caderas. No, no, hija. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdame, me siento acomplejada. Mis compañeros me hacen burla y yo ya pasé por las bolas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Chala, tú no te preocupes, tú tranquila. Yo voy a hablar con tu papá, ¿sí? No llores, ni te sientas triste. No, 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 no. Tranquila, ¿ok? Descanse. Buenas noches. Buenas noches. Sin lágrimas, ¿por qué se arroga la mierda? Y yo... Amor. Amor, ¿y si... ¿y si dejas tu librito ahí? Ay, déjalo. Mejor atiéndeme a mí. Siempre quieres que te atiendan cuando quieres algo. Nos hicimos a Paco, ¿te acuerdas? No, no, claro que no. Pero luego no te quejesé de que no te hago caso. Ay, por favor, como si no te conociera. Te pones muy cariñosa cuando quieres algo. Oye, dime, ¿qué quieres, eh? Se trata de Ariana. ¿Y con Ariana? Ay, amor. Pues es que estaba viendo que tiene grasa acumulada en las caderas. No sé si has visto. Sí, en las chaparreras, sí. Pues eso no es bueno, ¿eh? Mira, qué bueno que Ariana tenga grasa y que no sea un esqueleto. No, 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 pero no hay que minimizarla. La grasa en el cuerpo no es saludable y menos la que se acumula aquí en las caderas. ¿De qué hablo, mi amor? Pues, Marco, que se trata de la salud de Ariana. Y esa grasa es muy mala. Puede traer problemas en los riñones, problemas circulatorios, várices. ¿Qué sugieres? Pues que sea un alivio. No, no, no. Como una liposición, eso es muy agresivo, por favor. Aunque se ponga a hacer ejercicio y ya. Ella hace ejercicio, Marco. Y aún así tiene ese problema. Hay que ayudarla. Regato, por favor. Ay, amor. De verdad que eso no es eso. Ya, ya, fin de todos los problemas. Paz. No, dale, sí. Dale, sí. Bueno, sí. Pero es lo último en lo que accedo, ¿eh? A veces pienso que tu hija tiene una obsesión con las operaciones, o no está bien. Ya, ya, no seas gruñón, cara. No. Ay, 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 ay. Ay, 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 cuidadito con chulear más a Maggie, ¿eh? Ay, ¿cómo crees, mi amor? Además, tú eres una reina y quedaste muy riquísima. Ahora soy la envidia de todos en la escuela porque tengo la novia más guapa de todas. Yo también estoy como para quitar el hipo, ¿no? O sea, vean esto. Y pues además fue un rollo operarse los glúteos. Pues porque tienes que estar viendo dónde te sientas y... Uy, el dolor. ¿Para qué les cuento? Es horrible. Ay, amiga, pero vale la pena el sacrificio. Con tal de lucir perfectas. Sí, yo me quiero hacer mi aumento de boobies, pero... Ay, pues ya mi mamá me dijo que no tiene dinero. Ay, lo bueno es que tu jefecito, pues... Suelta toda la lana y pues después te puedes hacer un poquito más de arreglitos, ¿no? Sí, qué envidia. ¿Qué? ¿Tú también lo ves? ¿Qué? ¿Qué, qué? Las imperfecciones que tengo en la cara. Ve las líneas que se me hacen en las mejillas. Y las arrugas que tengo en la frente. Yo te veo buenísima y perfecta. Aunque ahora que lo dices, yo creo que estaría bien que te inyectaran los labios, ¿eh? Sí, no estaría mal. Nada mal. Bueno, pues vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Pero qué haces con mis cremas? ¿No ves que son tan mismas? Vamos. Ay. Pero yo también me quiero cobre mis cremas para que no se me arrugue la cara. Pues que mi mamá te cobre mis cremas, pero no agarre las mías, tampoco mi maquillaje. Ay, pero ¿qué pasa aquí? Sus vientos se oyen hasta la esquina. No, venga, se agarra mis cosas y no quiero que lo vuelva a hacer. Estas son mis cremas, abuela. Pero me las pongo porque no quiero tener arrugas. Ay, mi hija. Hace muchísimo tiempo para que te saca la primera arruga. Sí, cómo no. Si se descuida, al rato va a ser una pasita. Ay, ya deja tu obsesión a un lado. ¿No ves que tu hermana sigue tu ejemplo? Ven, ándale. Te voy a quitar esas cremas. Ay, tampoco me puedo enojar porque remarcaría estas odiosas arrugas. Ay, estoy ansiando. Ginny, esa curva fue cuando la rueda se enchuecó. Lo bueno es que le tomé delantera a Tommy Valdés, que es un payaso y se cree muy inmune. Muy bien. Tú eres un campeón, hijo. Pero lo importante es el esfuerzo que le pongas a esto y competir, ¿eh? Sí, soy un buenazo. Muy bien. Má. Ya quedó. Mira mi cara. ¿Qué tiene tu cara? Ve las arrugas que tengo en los ojos. Aquí en las comisetas de los labios. Y ve los líneas que se me hacen en mi rejilla. Marta, no tienes nada, amor. Está muy bonito tu rostro. No, no está bien. Mira estas arrugas, mamá. Sí, no se me arrugas. Son líneas normales porque los músculos se mueven. Necesito operármela. ¿Qué dices? No tiene ni dos meses que te operaste, hija. Sí, las horrorosas chaparreras. Pero ahora te estoy diciendo que necesito una cirugía en la cara, mamá. Son una retocadita ya. Tú no necesitas nada, mi amor. Por favor. Claro que la necesito. Ayúdame, papá. Para que mi rostro sea perfecto. Sí. Mira, mi amor. Tú no necesitas eso. Así eres preciosa. Así como estás. No, no, no. Tengo que hacerme esa cirugía. En esta casa se acabaron las operaciones. Por favor. Ya, ya, hija. Ya, cálmate. Por favor, ya. Pues me faltan unos meses para cumplir ese hecho. Ya verás que cuando los tenga, me voy a hacer las cirugías que yo quiera. Te odio, papá. Mira, pues así tengas 100 años. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Y no verás un solo peso para esas cirugías. Eso se acabó. ¿Me oíste? Pues ahora sí se puso bien ponquito, papá, ¿eh? Pues yo sé, pero ni crea que le voy a hacer caso. Ya veré de dónde saco para hacerme mi retocadita. Pero de que me la hago, me la hago. Eso. Y, pues, si yo tuviera el dinero, te lo daría. Ay, qué exagrados son tus papás, amiga. Solo es una retocadita y ya. O sea, se pusieron de fastidiosos. Hasta mi mamá se puso en contra mía. No le dijo absolutamente nada a mi papá. Pero para eso compramos el periódico para conseguir un trabajo para ti. Ay, para mí también, ¿eh? Porque necesito hacerme mi aumento de bubis. Mira este, amiga. Se solicitan chicas con buena presentación para animar fiestas. 1.500 o qué. Está cool, ¿no? Pero bien, sí. Mira, este otro se solicita en el decanes. No, me gusta más este. Mírate. Va, pues este es el. Clara. Gracias. Hola. Hola. Yo pensé que era otro tipo de evento, ¿no? Que animaríamos una despedida de soltero. No te quejes, que de aquí va a salir para la operación que tanto queremos. Mamá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me regalas este? Claro. Vale. ¿Cuántos días tienes? 19. 19. Con permiso. Pásale. Claro. Mira, ya, una vez quédate con la charola y tú te ves muy sediento. Tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo te llamas? Ariana. Ariana. Te contrataron para animar la fiesta, ¿no? Sí. Ah, pues me gustaría entonces que me ayudarás, por favor. Y entonces lo que necesitas es que atiendas a unos invitados, ¿sí? Porque a ti te contrataron para animar, ¿no? ¿Te vas a animar? No, no, no. No, por favor, no. Claro que sí. No, ayúdame. Claro que sí. Cállate, que yo no va a escuchar nadie. Hay muchísimas. No, ayúdenme, no. Ayúdenme, por favor. No, por favor, ayúdenme. Cállate, que te calles. Ay. Ay. Ayúdenme. 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 ¡Gracias!